Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este vídeo, amigos, quiero comentarles con respecto al adelanto del episodio número 4 de la serie Don't Say No. Es que, amigos, el adelanto me dejó completamente gritando de emoción. Acabo de verlo ahorita y dije, wow, no puede ser. O sea, no puedo creerlo. Como que le están, o sea, viene bastante como que drama, amigos, en este episodio. Ya que ustedes saben de que en sí, una parejita la cual se va a formar es entre Pipoc, el chico del gatito, y el otro, este chico, el cual es el hermano de Leo, ¿no? El hermano menor, que es una pareja que supone que, pues, amigos, ellos van a ser novios en los episodios, no más adelante, más que todo, ¿no? Y, bueno, el adelanto que nos dieron, amigos, fue completamente interesante, ya que, pues, vimos uno de que, pues, atraparon a la persona a la cual está acosando a FIAC. Y, pues, al parecer, esa persona fue la que envió, este, las fotos y también, pues, envió el video al teléfono de FIAC, ¿no? Al parecer es esa persona, o quizás hay otra personita, ¿no, amigos? Hay que esperar, ¿no? Y, aparte de eso, también vemos de que Leo le dice a su hermano menor de que él sabe de que su hermanito menor está coqueteando con alguien de la Facultad de Administración Social. Aparte de eso, amigos, también vimos de que, pues, el hermanito menor de Leo está como que persiguiendo a Pipoc, al chico del gatito, lo persigue de aquí para acá y por otro lado. Pero, amigos, algo que vimos acá y lo cual me puso a gritar de emoción es de que, al parecer, amigos, al parecer, Pipoc está enamorado de Leo, del novio de FIAC. Porque, miren esta imagen, la cual aquí se los voy a dejar, vemos de que, más que todo, él ve de que Leo está pasando y se queda con unos ojitos como que ojitos de amor. Entonces, estoy enamorado de Leo, del novio de FIAC. Wow, esto sí, no me lo esperaba. O sea, todo indica, todo señala de que sí, ¿no, amigos? ¿Ustedes qué opinan? Por lo menos con el adelanto del cual nos han dado, a mí me da a entender eso. O sea, me da la impresión de que Pipoc está enamorado de Leo. Y ahora, pues, amigos, ahora el hermano menor tiene que hacer todo lo posible para que, pues, Pipoc se enamore de él y, pues, deje de amar a Leo. Ay, no, amigos, eso está demasiado interesante. ¿Qué va a pasar el viernes? Ya quiero ver el episodio. Así que, es una sorpresa para mí esto. Yo, ni por aquí, amigos, ni por aquí, el chico del gatito estaba enamorado o tenía un amor secreto por Leo, ¿no? Por el novio de FIAC. No sé, estoy demasiado emocionada porque, en lo personal, estoy también bastante entusiasmada por ver a los chicos, a Pipoc, junto al chico, al otro chico. Ay, me olvidó sus nombres, junto al hermano menor de Leo, de que ellos dos ya sean novios. Yo quiero verlos ya como novios porque me parecen demasiado dulces, demasiado tiernos. Y también quiero ver cómo crece el amor entre ellos dos porque, en sí, ambos chicos son como que bastantes, como que polos opuestos un poco, ¿no? Porque, miren, este, este, el hermano menor de Leo es como un poco, como que le gusta estar de picarón de aquí por acá, de acá por allá. Y el otro pequeño, el chico del gatito, es como que más tranquilito, más centrado, estudioso y todo eso, ¿no? Así que estoy bastante emocionada por ver a ambos como novios y ver cómo surge el amor entre ellos dos, cómo nace el amor entre ellos dos. Bueno, con esto terminamos el video. Déjenme acá abajo tus comentarios, ¿ustedes qué opinan con respecto al episodio número 4 que ya vamos a ver? Y también, pues, díganme si ustedes creen de que el pequeño sí está enamorado de Leo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Yo creo de que sí está enamorado. Ay, no, esto se pone bastante, bastante interesante. Así que ya, ya parece el triángulo amoroso, amigos, triángulo amoroso por todos lados estoy viendo. Así que eso era todo. Por favor, si les gusta el videíto, dale me gusta. También suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes. Por ahí me pueden seguir. Así que bye, bye. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!